Rostankane hicieron un error de segunda parte ¿Te recuerdas que Kali Kuruma cuando estaba grabando el video? Cuando estaba diciendo que Kali Kuruma le había brindado Entonces, ahora Rostankane quedó arreglado del cristal y puede romper Ahora, esto es lo malo que la mision es que En el club nocturno va a ser que la mision es que no puedo matar enemigos Porque ya sea Rostankane y por fin Rostankane quedó arreglado del cristal Ahora, ya puede hacer las misiones va a ser el león nocturno suministro Ok, ahora, la siguiente era ¿No es que te pusieron hasta el canal GT ni pusieron The Body Proof? Bueno, es el que decide, es según fue el león nocturno Entonces, ahora, entonces puede romperle pero no se puede romperle Pero antes que se llegara arreglado, pues antes de tirar ganarlas Entonces, la debo tirarle esto, Uzz Además, pues al ser el cristal no se puede romperle No se puede activarlas, fuera de ponerle las balas Entonces, no se puede romperle, que es para que Rostankane que se ha arreglado ya Porque, ahora, la misión lo que, lo malo es que se puede manejar Pero con un tiro, pero no puede ser con daño o nada Único, es único, se puede tirar con explosivos, se puede explotar Para lo que sea, el mismo caícuma normal Entonces, puedes manejar tu quiera, entonces Y le va a hacer la puerta y tú le disparas Y nada, mira, se queda eliminado, ¿ves? Es eliminado, eliminado En el segundo baltero, es lo mismo Después de dar la puerta Y si que le ha eliminado, ¿ves? Que son los nati balas Entonces, ahora La misión es a la chavina Que cuando estaba todo así, no, este era Le roba el vehículo, entonces Puede ser que lo malo es que Rostankane Que se lo quite En mi lado ese Por eso que le hicieron muy mal Porque esa es la chavina Que ya, yo espero que Rostankane Que sale el rele Que quita el brindado Porque esa chavina Porque esa es la misión Que estaba haciendo Que estaba robando Espero que quita el brindado ya Bueno, hay que esperar mañana Si que está la del update Que se mete en la mañana Entonces Pues Aviso puede ser el rele Por eso no comienzo Que de mañana Que sale el rele Con el update Mañana Porque se está Está echando el vehículo Que está Lo hemos terminado De ser Este de GT Pues Pero no puedo ni parar el intro Que están Enemigos Por eso es que Estaba el vehículo Que te va robando La misión Bueno Pues también chicos Eso es todo Y estoy demostrando